Pues hacemos el mismo llamado de no tomar acción por propia mano, puesto que la violencia no va a resolverse con violencia. ¿Por qué? Porque hoy en día los delincuentes buscan de qué manera van a ser mejores, y esto implica que si existe violencia hacia ellos, ellos reaccionan de manera más violenta, y esto se va a generar lo que es un círculo vicioso. De igual modo, ya la Secretaría de Seguridad Pública del Estado estableció la misma acción, de que por favor no se llegue a acción por propia mano, y se comprometió a dar con los responsables de la situación que se generó el fin de semana pasado en la Cintura 68, y bueno, ya una vez que se comprometió, pues tendrá que cumplir con dicha palabra, y esperemos, como sucedió en su momento con lo sucedido en la autopista México-Puebla, o en la carretera México-Puebla, pues que no sean chivos inspectores los que se lleguen a presentar, porque entonces obviamente van a enardecer la situación de la ciudad de Núñez.